En el mes de febrero, Cambio y Ise llevaban su portada a Iván Duque, candidato entonces a la presidencia de Colombia. Hoy, Iván Duque es flamante presidente de Colombia en un proceso electoral que probablemente haya sido el más plural de toda la historia de la República y también el más pacífico en los últimos 50 años del país. Con nosotros está hoy César Mauricio Velásquez, que es periodista, ha sido embajador de Colombia a la Santa Sede, pues de alguna forma es politólogo, es muy conocido, llegó a ser portavoz del gobierno de Uribe, con el que vamos a hablar de qué es lo que ha cambiado en Colombia. Un país tradicionalmente polarizado ideológicamente y donde la política se entiende como una confrontación entre partidos. ¿Esto ha llegado a su fin? ¿Se inició un nuevo tiempo en política para Colombia? Quisiéramos todos que esto llegara al fin, pero no un fin simplemente para evitar más discusión o para evitar el sano debate. Dentro de una democracia como la colombiana, es mejor el debate de las ideas que la amenaza, la persecución y la muerte. Porque desgraciadamente el socialismo marxismo que funda en los años 60 las FARC, el ELN, sembraron en Colombia al enemigo político sentenciado a muerte. Y el que pensaba distinto o piensa distinto es perseguido y eliminado dentro de ese marxismo. Qué bueno que hoy, después de la elección de Iván Duque, pasemos esa página de muerte ante la oposición política, que el debate político y el debate de las ideas sea más rico y eso es necesario para fortalecer la democracia. La polarización es un extremo muchas veces de la ignorancia en la política, porque la política de la buena exige unos puntos intermedios de discusión, de debate, respecto de la opinión del otro. ¿Y ese espacio de debate y de diálogo puede admitir a los que antes han utilizado las armas para imponer su razón por la fuerza? Es la generosidad de una sociedad como la de Colombia, que tiene una disposición de escuchar, de recibir, de construir también con esos sectores, siempre y cuando, como lo ha dicho el presidente electo, haya unos mínimos de justicia, de verdad y de reparación a las víctimas. Pero claro que se entiende que una negociación política como la que se hizo, que ojalá tuviese un poco más de legalidad y un poco más de transparencia, que lo esperamos lograr con el presidente Duque, se convierta lógicamente en una participación más amplia en la política y que todos podamos expresar las ideas con libertad, con una garantía propia de una democracia, que si el contrario opina distinto sustente sus ideas, que haya menos agresión y más argumentación. Dice Felipe González que los expresidentes son como los jarrones chinos, que le gustan a todo el mundo pero que nadie sabe dónde ponerlos. Entonces, Iván Duque, es una verdad que todo el mundo conoce, ha venido tutelado de alguna manera por un expresidente de Colombia como por Álvaro Uribe. ¿Esto a la hora de estar ya en su programa de gobierno es un lastre o significa una garantía? Debe significar una garantía, una garantía por el mismo talante del doctor Iván Duque, como nuevo presidente de Colombia, el presidente electo, ha sabido llevar, digamos, los tiempos, las distancias, las cercanías de su vida y su independencia y también valorando el trabajo, la vida, el empeño, la contribución política del expresidente Álvaro Uribe. El expresidente Uribe, como el presidente electo, han dicho dos cosas muy importantes. El expresidente Uribe es senador y está en el Congreso y el presidente electo, el presidente Duque, es presidente, será presidente a partir del 7 de agosto y estará al frente del gobierno. Y son roles muy distintos que se deben integrar cuando la democracia y la sociedad colombiana lo requieran, pero que tiene que existir también el sano debate y la independencia. Yo creo que podríamos decir con anticipación muchas cosas, pero esperemos que empiece el gobierno y la sociedad colombiana se dará cuenta que hay respeto, que hay independencia y que habrá unidad no solamente del partido de gobierno como es el Centro Democrático, sino de muchos otros partidos que están preocupados por la ciudadanía. Esto no es simplemente un asunto de personalidades o de personalismos, esto es un asunto de nación, de país, porque estamos en situaciones difíciles donde se requiere una unidad de pensamiento sano para construir. Bueno, el presidente Duque, cuando era candidato, despertó de alguna forma los recelos de cierto sector del uribismo, que es el sector más extremo del uribismo. El uribismo en 2014 sacó casi 7 millones de votos, perdió medio millón en 2016 y hoy se enfrenta a una realidad, a ver si a un Duque le va a pasar lo mismo que a Santo en 2010, que este es todo un programa basado en su padrino, el expresidente, y al final cambió toda la política. ¿Es posible? Quiero decir, tiene las manos libres Iván Duque para actuar en lo que le parezca. Yo creo que la... Porque realmente, quiero decir, su victoria está sujeta a muchos fragmentos, quiero decir, él ha logrado unir a la derecha y al centro derecha, pero tiene muchas servidumbres en muchos fragmentos. La condición humana del presidente electo Iván Duque, sus virtudes, su formación, nos permite y me permite a mí concluir que será un presidente comprometido con Colombia, con transparencia, con valentía, y eso lo da su formación, formación que no han tenido otros. De manera que confianza absoluta en que el presidente, como ocurre en una democracia, con sus más y con sus menos, llevará a Colombia adelante, siendo leal a las banderas que proclamó para ser electo. Porque lo peor en política es cuando una persona predica en campaña una cosa, llega al poder y cambia. Eso yo no lo veo por la formación, la virtud y el talante del doctor Iván Duque, presidente electo hacia futuro. Lo veo comprometido con unas ideas y lo veo comprometido con lealtad, no cara a una persona, no cara a un grupo político, sino cara a la ciudadanía, a los colombianos. Se dice que en la primera vuelta, de alguna forma, Petro tuvo dos victorias. La primera cuando, de alguna forma, logró hacerse con el centro izquierdo y la segunda cuando superó la barrera del 40%. ¿Cómo va a condicionar esto el estado en el Senado? Que también es una plataforma mediática muy importante. ¿La oposición tiene también un nuevo cariño en este gobierno de Iván Duque? Usted me preguntaba hace poco sobre la generosidad o el espacio político de los reinsertados, de los desmovilizados, de los que han hecho la paz, de los que han firmado el acuerdo de paz. Yo creo que el respeto a esas minorías que estuvieron en el terrorismo, que estuvieron en grupos armados, que han dejado las armas y que ahora quieren participar de la vida política, es tan necesaria como necesaria es una oposición política, 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 no armada. Y en este sentido, tener un partido de oposición o una izquierda, como dice usted, de centro, que va a tener una participación activa que la tiene dentro de la política colombiana, esto enriquece la democracia. No hay que tenerle miedo a la oposición política. La oposición política no puede ser estigmatizada, no puede ser relegada, enriquece el debate político. Ojalá, a la par de la formación política en oposición, también los medios de comunicación en general, abran sus espacios para que haya una oposición política racional, no de rabias, no de odio. Hablando de miedo, ¿hasta qué punto el miedo, el efecto Venezuela, ha condicionado estas elecciones, este proceso electoral? Alto. Yo creo que una buena parte de Colombia que ha sufrido y que ha seguido el sufrimiento del pueblo venezolano, votó el domingo anterior con miedo a que eso sea un contagio para Colombia. Porque hay un expansionismo de unos populismos que prometen el día y la noche, y al final del tiempo no dan nada. Que al final del tiempo lo que generan es una confrontación de clases, unos odios entre la población, y eso ha hecho mucho daño. De manera que la votación del domingo, de alguna manera, es una voz de protesta frente a los vejámenes, abusos que se han cometido desde la política en Venezuela, y la gente en Colombia ha visto eso como un contagio posible que teníamos que cortar con los votos. Y se cortó con los votos. La diferencia fueron 2.300.000 votos de diferencia. Aunque no se puede comparar la fortaleza democrática de países como Colombia o México con Venezuela, sí que es verdad que Colombia se ha querido ver como un primer round frente al populismo, que ahora tiene su segunda parte en México. ¿Es tan retroceso en la región migraria la adopción populista? ¿Es la adopción populista la que representa al socialismo del siglo XXI? Es un socialismo siglo XXI populista que ha fracasado. La muestra es Venezuela. La muestra es lo que han dejado en Argentina, que ahora está capoteando el presidente con tantas dificultades. Es lo que ha ocurrido con la economía en Brasil. Es lo que está ocurriendo en países de Centroamérica. ¿Por qué? Porque se ha prometido a la gente que sufre una redención. Y después, cuando se está en el poder, esa redención ni es posible y la miseria aumenta, que es lo que está ocurriendo en Venezuela. De manera que no se puede propagar un llamado socialismo siglo XXI con una promesa de bienestar, cuando se está ahondando la miseria, la pobreza. Pero no solamente material, sino la pobreza espiritual. Y me refiero al espíritu en estos países donde se han perdido las libertades. Libertad para moverse, libertad para pensar, libertad para creer. Eso no es democrático. Durante la campaña, el candidato o el presidente Iván Duque anunció en reiteradas ocasiones que iba a denunciar ante la Corte Penal Internacional a Maduro por crímenes y que iba a intentar de alguna forma que se integrara la postura regional para, de alguna forma, acosar y deshabilitar el gobierno de Maduro en Venezuela. Es el momento de poner fin a esa dictadura o vamos a tener Maduro hasta... Yo tengo el buen recuerdo de la portada que usted acaba de mostrar de la revista Cambio de febrero de este año. El buen recuerdo de la historia de esa portada, de ese reportaje que le hicieron al entonces candidato Iván Duque porque ustedes fueron los primeros en ver en la figura de Iván Duque el Macron de América Latina, de Colombia. Hoy es una realidad gracias a la voluntad popular. Iván en esa misma entrevista a la revista Cambio expresa la necesidad de denunciar ante la Corte Penal Internacional primero también ante tribunales de América Latina de las Américas la dictadura de Venezuela. Esa idea se mantiene, esa propuesta se mantiene. Iván Duque, presidente electo, asume el próximo 7 de agosto. Seguramente será una de sus primeras citas, uno de sus primeros encuentros en la entrega oficial de esa denuncia y ojalá con la firma de muchos otros presidentes y gobiernos del mundo. ¿Te gustaría a usted ser portavoz del gobierno de Iván Duque? No, yo ya pasé por eso. Ya pasé por eso. Me gustaría poderle ayudar a muchos colombianos desde distintos frentes, especialmente desde la comunicación que es lo que más me ha gustado. Hemos hablado de fortalecimiento democrático en la región. ¿Qué tal la libertad de expresión en la época de las falsas noticias y de la manipulación, de la posverdad que le llaman y demás? Hay dos grandes monstruos que le han quitado oxígeno a la libertad de prensa en América Latina, básicamente, aunque son fenómenos mundiales. La primera es la propiedad de los medios de comunicación. La mayoría que antes eran propiedad de colectivos, de periodistas, de cooperativas, incluso de partidos políticos, ahora buena parte de esos medios de comunicación están en manos de banqueros, en manos de empresarios. Y el sentido de la libertad de expresión cambia mucho cuando un banquero o cuando un empresario netamente buscando negocios rige la dirección o tiene la propiedad de un medio de comunicación. Ese es un fenómeno que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de la libertad de prensa. Porque muchos siguen invocando la libertad de prensa, de expresión o de opinión, cuando son ellos los que tienen todo el monopolio y la propiedad de los medios de comunicación, no con un fin público, sino con un fin de grupo, empresarial o particular. Y el segundo, yo creo que es la ignorancia. ¿Por qué? Porque la ignorancia no solamente se vence pasando por las universidades y muchas veces se pasa por las universidades y se sigue en ignorancia. ¿Inorancia en qué? Que se manifiesta en la falta de respeto a la opinión contraria, en la falta de rigor a la hora de informar, en la falta de tener fuentes informativas que nos lleguen a hablar del periodismo de calidad. De manera que, con un miaculpa, en este segundo punto, lo digo así también, lo incluyo ahí porque he sido profesor de facultades de comunicación, porque me gusta el periodismo, la comunicación, creo que a veces nos hemos dejado llevar más de la prisa tecnológica que del reposo y la meditación de los contenidos. A veces creemos que ser el primero supone ser el mejor y no es así. La velocidad de los medios calientes hoy, que son casi todos, nos han llevado a cometer muchos errores por querer ser los primeros, pero muchas veces sin pensar en los efectos en la sociedad y eso nos está robando la credibilidad, que es el gran tesoro de un periodista. Pues, desde Cambio 16, que siempre hemos apostado por ese periodismo reflexivo de investigación veraz, independiente, bueno, desde ese periodismo que a veces cuenta la verdad y a veces, como en esta ocasión, se anticipa la noticia y es capaz de hacer un análisis y predecir. Claro, porque esta entrevista yo esta entrevista la he leído varias veces porque no sé si la hiciste tú o la hizo otro periodista. La hizo un periodista de Cambio 16, no le hice yo. Eso, entonces no es que sea un elogio para ti, es un elogio que quiero hacer profesionalmente a todo el grupo de Cambio 16 y la revista porque tuvieron tiempo para estudiar el personaje, tuvieron tiempo para hablar con él y las preguntas son muy precisas y además de apertura y no es una revista digamos o una entrevista al entonces candidato Iván Duque de ataque porque a veces es querer atacar simplemente sin dar tiempo para expresar las ideas. La verdad es que los periodistas que trabajamos en Cambio 16 seguimos una línea editorial que fija el editor y que en este caso apuesta por hacer una simbiosis entre lo que es un periodismo moderno y lo que es una revista o una cabecera con un peso histórico y una trascendencia como la que tiene el Cambio 16 que surgió en el año 71. Aquí hay una muestra en esta breve exposición de la primera cabecera y de las últimas que hemos publicado. César Mauricio Velázquez gracias por haber dedicado algo de su tiempo a Cambio 16 y buena suerte. Excelente. Los esperamos en Colombia. Los esperamos en Colombia para construir nación para estar cada vez más cerca de Europa la gran puerta nuestra que es España y también para poderle ayudar mucho a Venezuela y al continente en la defensa de la democracia la libertad y la racionalidad. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Gracias.